Derribo el día 23. Eso significa que hay 30 días hábiles, es decir, descontando domingos pero incluyendo sábados, para efectuar el derribo. En caso de no efectuarse en ese periodo, lo que va a pasar es que tienen que volver a hacer una nueva orden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en principio hasta el miércoles, bueno lo tenemos que contar bien, miércoles o jueves de la semana que viene, deberían ser las permanencias. A partir de ahí el ayuntamiento está obligado a cursar una nueva orden. Es decir, tiene que volver a pasar todo el trámite administrativo. No pueden derribar, lo que quiere decir que estamos en la cuenta atrás, que ya lo hemos conseguido, que es impresionante lo que hemos hecho hasta ahora, que llevamos un montonazo de días, un montón de días aguantando, resistiendo, que sois un ejemplo de lucha. De verdad que sí, o sea... Y eso, que ánimo porque estamos ahí, que lo que estamos consiguiendo es muy grande, ¿vale? Somos pequeños frente a esta gente, a estos ladrones, que tienen todo el poder, que se nos están llevando caliente y que no les vamos a dejar, no van a pasar, ¿vale? No van a pasar. No pasarán. ¡No pasarán! 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 Laura, ¿quieres decir el famoso bandero de la semana?